Hermanos, vamos a comenzar. Como siempre, si hago este tipo de bromas es porque es muy difícil para mí hablar acerca de este tema. Llámenlo como ustedes quieran. Inmoralidad sexual. Vamos a hablar de este tema. Quiero hablar también, vamos a tocar el tema como sexo, pornografía, masturbación también puede ser. Es un tema que me puedo equivocar, siéntate, que me puedo equivocar, que tal vez no es un tema muy común en las congregaciones. De hecho, algunos hermanos no están de acuerdo, digo no de aquí, pero algunos hermanos prefieren omitir este tipo de temas. Pero nosotros pensamos que es mejor que lo escuchen aquí y que aquí se exponga a que se busque por otro lado. Y más los jóvenes que busquen por otro lado también en cuanto a lo que es la inmoralidad sexual, pornografía, todo eso. Entonces, vamos a hablar de eso. Si les comparto esto, yo la mera verdad no me siento, no soy una autoridad en cuanto a esto. Pero sí soy un pecador que ha estado luchando contra esto de la inmoralidad sexual. Así como entrada, les digo que yo, los que no me conocen, para empezar me llamo Omar, yo vengo de un trasfondo de alcohol y drogas. De ahí me rescató el Señor. Me da vergüenza compartírselos, pero es para su gloria. Cuando yo vengo al Señor, o Él viene a mí y me encuentra, pasa algo increíble y sobrenatural, que yo no pensé que pudiera suceder. Me quitó las cadenas de la esclavitud del alcoholismo y las drogas. Y siendo que antes no podía decir que no a alguien que venía y me ofrecía, cuando viene el Señor, ahora tuve la otra opción de decir, perdón, antes a todo mundo le decía sí, cuando venían y me invitaban. Ahora cuando el Señor viene y por medio de su espíritu me da otra opción de decir, no, no quiero. Y eso pasó en mí y dije, solamente así pude haber yo dejado las drogas, con un poder sobrenatural. Pero en esta vida, yo no sé si tú sepas o le hayas pasado o algo, estaba involucrado en alcohol, drogas, pero también en promiscuidad. Y eso es inmoralidad sexual, pornografía. Y Dios quitó las consecuencias del alcoholismo y la drogas y el deseo. Pero esta lucha contra la inmoralidad sexual ha permanecido desde el primer día que me convertí hasta el día de hoy. Y es una lucha férrea, es una lucha desgastante. Y quiero compartirles cómo Dios ha ido tratando conmigo. Como les dije, a veces no soy una autoridad para hablar en cuanto a esto. Yo creo que hay hermanos que lo hacen mejor. Pero simplemente, humildemente, quiero compartirles cómo Dios me ha mostrado y me ha, eso sí les puedo decir, me ha mantenido hasta el día de hoy fiel. ¿Sí? O sea, a gritos y a sombrerazos, ¿no? Pero Él me ha hecho ser fiel. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer una oración. Estoy nervioso por tocar este tema, porque raya el tema en... No quiero caer en vulgaridad y no quiero caer en error, ni quiero caer en tropiezo también con ustedes, ¿no? Pero sí quiero compartirles. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre, estamos agradecidos por tu infinito amor, tu misericordia. Gracias por tu Hijo Jesucristo, tu Espíritu Santo que has derramado para con nosotros. Y rogamos que tú nos muestres tu palabra. Y que, Padre, si estamos en esta situación de inmoralidad sexual, que podamos arrepentirnos, confesarlo delante de ti y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. El año pasado, en el campamento de jóvenes, tocamos este tema. No sé si a los jóvenes les comentaron, a los papás. Creo que no, porque es un tema... No va a llegar a decirle al hijo, oye, tocaron este tema. Y yo, así, no. Pero bueno. Este tema lo tocamos. Y usé este mismo texto. Primera de Samuel, capítulo 12. Así que, si los jóvenes que estuvieron en este campamento, segunda de Samuel, perdón, ya saben hacia dónde va esta situación. Pero hoy, segunda de Samuel, capítulo 12. Hoy, como ya lo tratamos el año pasado con los jóvenes, ahora también quiero tratarlo con los papás de los jóvenes. Y en este pasaje que vamos a leer es cuando Natán, el profeta, viene con David a reprenderlo por causa de Betsabe. Sí, mujer de Urias, si nos acordamos de esa historia, sí, haciendo brevemente un repaso. David se mete con la esposa de Urias, con Betsabe, la toma por mujer y para librarse de su falta, de su pecado, manda a matar a Urias. Yo creo que eso es peor que el adulterio que cometió. Pero bueno, en ese contexto está. Ahora, ahora, estamos hablando de David, el varón conforme al corazón de Dios, ¿sí? El hombre que la Escritura dice que tiene el corazón apropiado, como Dios quiere que tengamos el corazón, es como David. Pero en este caso, David ha pecado. Así que, no estamos exentos, ninguno de los que estamos aquí, porque digan, no, yo soy cristiano, soy hijo de Dios, sirvo en la iglesia y esto y lo otro, llevo no sé cuántos años de... Pues David cayó. Así que, no estamos exentos, ¿sí? El que piense estar firme, mire que no caiga. Así que, cualquiera de nosotros puede caer en adulterio como cayó David. O tal vez ya caíste, ¿sí? Yo no sé, pero vamos a ver. Entonces, Natán viene y en el capítulo 2 y versículo 1 vamos a leer esta historia y vamos a irle poniendo... Es una historia que le cuenta, una parábola si quieres decirla así, y vamos encontrándole nombres a los personajes que están aquí, ¿sale? Y así vamos a empezar, dice, Jehová envió a Natán, a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como hija, y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de las ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces, se encendió el furor de David, en gran manera, contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces, dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. La misma escritura ya nos dio ahí la primer pista que queremos. ¿Quién es el hombre rico de la historia? David. David, ¿sí? ¿Quién es el hombre pobre aquí en la historia? Urias. Urias, ¿sí? ¿Y quién es la corderita? Betsabe. Usted, que no me digan las hermanas, porque ¿quiénes son aquí las vacas y las ovejas? Las esposas de David. Esto no le vayan a decir a esas esposas, ¿eh? ¿Y quién es ese que vino de camino? Satanás. ¿Alguien más? ¿Quién? Su propio deseo. ¿Alguien más piensa de qué puede hacer este que vino de camino? Pecado. Pecado. La tentación. La tentación. Impureza. Impureza. ¿Qué más? ¿Quién da más? Pues todo lo que dijeron va en conjunto, ¿no? Todo eso va en conjunto. Ese caminante lo podemos ubicar que es alguien o algo que vino y le pidió a David algo que era ilícito. ¿Sí? Normalmente, como dijeron ahorita, su propio deseo, la laxivia, la laxivia, la, mira, estoy tan nervioso que se me olvidó la laxivia y la lujuria, ¿sí? Ese caminante vino a David, ese caminante, que es la laxivia, la lujuria, vino a David y no le pidió algo legal, entendamos por legal, una relación sexual, el deseo sexual con su esposa. Ahora, ¿qué es lo que le pidió? Toma la corderita que no es tuya. Ahora, ¿conocen a ese caminante? Híjole, se me hace que nada más yo soy el que lo conozco. Así es, hermano, y es para dar vergüenza. Ahí está pegado juntamente. Así es. Ese caminante viene a ti y te pide que sacies un deseo sexual, aquí hablamos un deseo sexual, pero no de tu esposa. ¿Sí? Los que están casados, los que estamos casados, sabemos que ese deseo viene a nosotros. ¿Sí? Ahora, de eso estamos hablando, hermanos. De eso estamos hablando. De ese deseo que viene a ti, que te pide que te sacies con algo que no es tuyo. Ahora, otra pregunta. ¿Cuántas veces viene a tu vida ese caminante? En el día, ¿cuántas veces? ¿Cómo? Constantemente. 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 Ponle un número. ¿Cien? Se les voy a poner la pregunta más práctica. ¿Cuántas veces piensas en sexo en el día? Si quieren, no contesten, ¿eh? Porque, como dijo el hermano, es de dar vergüenza. ¿Sí? Pero, si piensas solamente dos veces en sexo en el día, ¡uy! Eres súper espiritual, ¿eh? Súper, súper, súper espiritual. Pero, pienso, al menos en mi caso, y como les dije ahorita, que ha sido una lucha que he tenido desde que me convertí al Señor. Antes yo no tenía esa lucha. Porque antes le daba a ese caminante lo que él quería. Y a todas horas. Cuando viene el Espíritu Santo, ya hay una resistencia. Pero no se ha ido. Y tal parece que cada vez es peor. Una vez con un joven que todavía no se casaba, comentando acerca de este deseo, decía, ¡uy! Pues qué chiste, usted ya está casado, usted ya la hizo. No, le digo, espérate. Yo creo que los que estamos casados entendemos que con el paso de los años, este caminante viene a cada rato. ¿Sí? Porque a él no le interesa que estés haciendo las cosas bien. Él quiere que tú tomes algo que no es tuyo. Otra mujer. ¿Sí? ¿Cuántas veces en el día ves a una mujer y te imaginas algo sexual con ella? O me contesten. Pero si dicen, ¡ah! Una vez o dos. ¡Uy! Eres súper espiritual. ¿Sí? Aquí hablamos de eso. Y, hermanos, no podemos mentirnos. ¿Sí? Si en este momento, ahí tú mismo, en tu mente, te estás cuenteando y diciendo, ¡no! Pues es que todos somos pecadores y... ¡No, nada! Este caminante es algo real que llega. ¿Sí? ¿Hay algún comentario acerca de esto? ¿Hay algo que se pueda aportar acerca de esto? En cuanto a esto, ¿quién tiene deseo sexual? A lo mejor es precisamente... Hay que definir qué se está hablando, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué es el deseo sexual? Porque, digo, a veces no es precisamente el deseo de satisfacer esa necesidad que está en ti, ¿verdad? Que Dios lo ha provisto por medio de tu esposa. Y que es buena. ¿Qué es lo que a veces es pensamientos que llegan a tu mente y que te hacen voltear y estar deleitándote en algo que no te corresponde? Exacto, hermano. De eso hablamos. El sexo, Dios lo creó. Y es bueno. Pero para usarse dentro de los límites que Él puso. Estamos hablando de un deseo natural, una necesidad natural del hombre, pero que este deseo viene y no se sacia y quiere algo que no es tuyo, que no te pertenece. De eso estamos hablando. De eso estamos hablando. La exibia, lujuria. Y aparte te pide que le des algo que no te pertenece y no se sacia. Ahora, no hay saciedad en ello. Una vez un hermano decía, describía la lujuria como estarse muriendo de sed y pedir sal. Esto es contraproducente, pero así es la lujuria. Sabes que te está matando, sabes que te hace daño, sabes que vas a terminar, pero quieres más. Así es ese deseo. Yo no sé si ustedes lo conozcan. Yo sé que hay dominio propio, que algunos hermanos dominan más esto, que algunos otros batallamos más. Pero de eso estamos hablando. Ahora, la otra pregunta es, ¿por qué viene este caminante a la vida de David? David, ¿por qué viene? ¿Sí? ¿Por qué viene este caminante a tu vida? El ocio a veces. El ocio. David, por ahí entró. El ocio. Por el ocio. Ahí entró. ¿Qué más? ¿Cómo se les ocurre? Lo que estás viendo. Lo que estás viendo, por ahí entra a nosotros. Si el Señor Jesucristo nos puso un estándar más alto y dijo, tal vez tú puedas decir, bueno, yo no he tenido, yo no he cometido adulterio. Pero el Señor Jesucristo dijo, si acaso ves a una mujer con deseos, codiciándola, ya pecaste. Por ahí también entra. El ocio. La mirada. ¿Sí? No sé si ustedes, yo batallo mucho con la mirada. ¿Sí? Pero por ahí entra. ¿Por qué más viene este caminante? Falta de disciplina. Falta de disciplina. Exactamente. También. Y podemos contar un sinnúmero de situaciones por las cuales viene, pero conocemos las de nosotros, ¿no? En la vida de David, David se caracterizó por tener muchas mujeres. ¿Sí? No era bueno que tuviera muchas mujeres. Si nos acordamos ahí cuando la situación con Abigail, cuando se topa con David y todo, y que muere Naval, inmediatamente, ¿qué fue lo que hizo David? ¡Oh! Pues tráigansela, aquella muchachita bonita, está sola, pobrecita, ¿no? Pues venga. Entonces David así fue acumulando mujeres, que le era permitido o no, ese es otro tema. Yo en lo particular pienso que no, que él debió de haber permanecido con una mujer, pero como era el rey, bueno. Entonces él fue alimentando ese deseo, ¿sí? ¿Por qué viene este caminante a nuestras vidas? Porque lo estamos alimentando. ¿Sí? ¿Cómo estamos alimentando? Colosenses 3.5 Ah, se cayó Apocalipsis. Bueno, aquí lo cuido. Si alguien lo tiene, que le dé lectura. Yo he encontrado dos causas por las cuales este caminante viene a ti, o viene a nosotros. Son las que he encontrado. Ahorita ya dijeron ustedes varias, pero son las que he encontrado. Ahorita puede haber muchas más. ¿Sale? Entonces, vamos a ver la primera. Ahorita ya dijimos, bueno, viene por el ver, viene por alimentar. Y quiero ser claro en esto, hermanos. Cuando, ahorita que dijeron, por la vista. Y aquí es donde quiero también detenerme un poquito. Ahorita en la actualidad, hermanos, la pornografía está a la orden del día. Bueno, fíjense bien la pregunta que voy a hacer. ¿Quién de los que estamos aquí, levante su mano, con toda honradez, al cabo nadie nos está viendo, que sean mujeres. ¿Sí? ¿Nadie? De aquí quiero, así como dicen los alcohólicos anónimos, ¿no? Lo que se habla aquí, que aquí se quede. ¿Quién de aquí ha visto pornografía? ¿Cuándo menos una vez en su vida. El chico de joven, de mediano, de gran. Sí, claro, nadie lo puede llegar. Sí, ahora. Y de hecho, hermano, a veces uno va a ver alguna cosa en el internet. Exacto. Andas buscando cosas piadosas y ya aparece algo que es totalmente inconveniente. Así es. Tiene que tener cuidado de la juventud de no comprar las casas e irse en esa dirección. Así es. ¿No? Y también nosotros. Claro. Sí. 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 Bueno. Ahora, la otra pregunta, no levante la mano, esa sí no la levante la mano. Pero tenga la pregunta para ustedes, hermanos. ¿Estás viendo pornografía actualmente? Hermanos, es alarmante el porcentaje de hijos de Dios que están viendo pornografía. Es alarmante el número de pastores, líderes de una iglesia, que están inmiscuidos en la pornografía. Hermanos, esto es un vicio, es una esclavitud. ¿Sí? Y tenemos que llamarlo por su nombre. Tenemos que llamarlo por su nombre. Cuando nos damos cuenta del pecado, hay que llamarlo por su nombre. Y decir, Dios, estoy viendo pornografía. Soy esclavo de la pornografía. Perdón. O sea, hay que ser claros y realistas. No hay que ser mojigatos de decir, no, no, pues es que en mi iglesia no pasa nada y todo bien y todo. No, 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 no. Hay que llamarle al pecado por su nombre. Solamente así vamos a conquistar esa lucha. Dios, soy un fornicario. Estoy viendo pornografía. La fornicación, la palabra fornicación en griego es pornikeia o porneus. Porneus. ¿A qué le suena eso? Esa pornografía. De ahí viene. ¿Sí? Así que... ¿Por qué este tema, hermanos? Porque estamos en el contexto de la familia. Y este tema ha destruido familias. ¿Sí? Es muy doloroso el adulterio, la fornicación. Y a veces, tal vez puedas decir, bueno, pero es que no pasa nada, hombre. Pues ahí, ¿cómo creen que empezó Ted Bundy, ese criminal serial que mató en Estados Unidos, no sé cuántas chicas, creo que 17, 23, algo así, que está de moda ahorita Netflix, ahí. Hay una entrevista, la vimos el año pasado, donde dice que empezó viendo pornografía light, por así decirlo. Y era hijo de padres cristianos, iba a la iglesia todos los domingos, alguien intachable, pero fue alimentando ahí. Decía, pues es que no pasa nada. Pero con el paso del tiempo fue necesitando pornografía más fuerte. Y fue creciendo, y fue creciendo. Y los que hemos visto pornografía, no se sacia uno, lo que ahorita decíamos. El deseo no se sacia. Siempre quieres más, y más, y más, y más. Y va a llegar un momento en que no solamente va a hacer, lo vas a querer hacer realidad. Y eso destruye familias. Destruye tu matrimonio. ¿Sí? Así que hay que tener mucho cuidado. Estamos en el contexto de la familia. Y si somos líderes de nuestra familia, tenemos que tener cuidado con eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué les dije? Que leíéramos Colosenses 3.5. Por favor. Hacer morir, pues, lo que ordenar en vosotros. Comunicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y adoricia, que es sino la fría. Ok. ¿Cómo vamos a empezar con esto? Porque a veces podemos decir, bueno, todo está bien. Estoy inmiscuido en esto y todo. Pero, ¿dónde empiezo? Bueno, empieza con hacer morir ese deseo. ¿Sí? ¿Cómo haces morir a alguien? Pues, te imagino. No les des de comer. Así que, hermanos, aquí no les vamos a dar de comer ya. No hay que darle de comer a ese caminante. ¿Sí? Ese caminante va a venir y no le vamos a dar de comer. ¿Cómo? Ahorita decía el hermano, el teléfono, si es posible, yo creo que esto solamente es la obra del Espíritu Santo. Si te hace tropezar ese teléfono, smartphone, a ver, ahí les pongo un reto. Cómprense uno. Sencillo. Un cacahuatito. Un cacahuatito, ¿no? O sea, a veces decimos, y luego hasta lo espiritualizamos. Este aparato viene a ser nuestra alma. Decimos, no, 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 es que yo necesito uno de estos porque necesito comunicarme con Raúl que está en la sierra. Y necesito tener WhatsApp. Y necesito ahí los estudios, ahí hago mi devocional y todo. Y ya, es más, ahí hasta escucho a MacArthur. ¡Guau! Entonces tenemos ahí, ¿no? Pues antes no era así. Antes íbamos sencillamente a la Biblia. Y si queríamos comunicarnos con alguien, le hablábamos. ¿Quién sería el valiente que dijera, a mí me hace, esto me hace mucho daño. Órale, ahí va, para afuera. Compre un cacahuatito. ¿Sí? Pero, bueno, ahí está una, algo radical que pudiéramos hacer. Los jóvenes, yo sé que les hacen bullying si les ven un cacahuatito, ¿no? Ahí quieren traer los más grandes, los últimos celulares. Así que, para ustedes, chavos, bueno, yo también tengo una, no me dejes. Así que, cuando querramos ahora conocer a un hermano, no solamente, como decían ayer, lo que habla, ¿no? Lo que habla, eso somos. Bueno, dile, a ver, préstame tu celular. Y íbamos a revisarlo. Una vez, un hermano, un hermano, ya ven que ahora, pues, todo, ah, mira, esta foto y esto y todo. Y cuando lo agarré, ah, sí, y se me ocurrió darle para la otra. Ay, hermano. Dijo, ah, no, es que eso es lo que mandan en el grupo de WhatsApp, del trabajo y todo. Pues, salte de ahí. ¿Qué necesidad hay de que estés ahí en los grupos de WhatsApp? Ahora están de moda. El grupo de WhatsApp del kinder. De la secundaria. De la secundaria. Ya ni los conozco. De la secundaria. Y, no, no, es que lo tengo ahí para predicarles. Y, mira, pues, es que es una herramienta. Yo creo que es más la pornografía que entra que lo que podemos predicarles. ¿Sí? Así que, mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado con la pornografía. Ahora, otra cosa también, no sé si a ustedes les ha pasado. Mi primer contacto con unas imágenes pornográficas. Yo estaba en sexto año. Y como dijo ayer Josué, se prohíbe él. Ahí vi por primera vez una revista. Me quedé sin aire. Pero, lo que nos escondimos tanto para ver en ese momento, ahora está al alcance de todos. Ahora ya no es pornografía. Y, ¿saben qué? Recuerdo a la perfección todavía esa imagen. ¿Sí? Puedo describirla a la perfección. Y vieran que yo soy una persona que todo se me olvida. Pero el pecado de la fornicación, de la pornografía, ese se queda. ¿Sí? Y viene a tu mente constantemente. ¿Sí? Ese pecado es diferente. Cuando tú pecas a manera de mentira, pecas y el pecado está acá afuera, en el hermano. Pero cuando fornicas o cuando ves pornografía, ese pecado se queda. Y se queda ahí para siempre. Yo llevo desde el sexto año y todavía recuerdo esa imagen. Así que es peligrosísimo eso. ¿Sí? La otra parte que nos puede llevar es la idolatría. Y pueden decir ustedes, bueno, ¿qué tienen? Pues aquí no somos guadalupanos ni marianos, ¿no? Aquí no hay ningún idólatra. Aquí hay un idólatra. A ver, que levante la mano. Que levante la mano. Precisamente a eso me refiero. Que los hijos de Dios tendemos a ser ídolos. Y en ocasiones idolatramos ahí la pornografía, ¿no? Y a veces hasta podemos idolatrar cosas que aparentemente son buenas. El año pasado aquí a los chicos, a los futboleros, les compartía yo cómo el fútbol llegó a ser un ídolo para mí. Y era algo bueno. ¿Y por qué era un ídolo? Porque lo ponía por encima de Dios. Estaba el fútbol. Y luego estaba el Señor. Y luego estaba yo. No, perdón. Puse al fútbol. Y luego estaba yo. Y luego estaba el Señor. Y luego la iglesia o la familia. Pero así llegó a ser un ídolo. ¿Y por qué les digo esto? Les voy a leer. Bueno, ustedes lo conocen. Romanos capítulo 1. Romanos 1.22. Cuando dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Y de reptiles. Por lo cual, también Dios los entregó la inmundicia en las conscupiscencias de sus corazones. Romanos está hablando acerca de hombres que decidieron no dar la gloria a Dios, sino a los ídolos. Y por eso Dios los entregó a sus cochinadas. Así como podemos decir, a sus cochinadas sexuales. A lo que tú te imaginas ahí, ten cuidado. A tus fantasías sexuales, Dios te puede entregar a ellas. Si tú cambias la gloria y se la das a otra cosa que no es Dios. En el Antiguo Testamento, Dios haciendo, hablando acerca de su pueblo, hablando en sentido figurado, les dice, se los voy a leer, ¿eh? De hecho, la palabra fornicación quiere decir idolatría. ¿Por qué? Porque es nuestra relación con Dios y si aceptamos otro Dios, es lo mismo que el adulterio, ¿no? La fornicación es, ¿cómo se llama? Adulterio espiritual. Les voy a leer aquí, en Ezequiel. Cuando yo leí esto, dije, órale, esto parece que no es de la Biblia. Pero déjenme, se los voy a leer. Está un poco fuerte, pero no me digan a mí. Ezequiel, capítulo 16, y versículo, desde el 23. Esta es una versión internacional. En la Reina Valera, dice de otra forma, ¿sí? Se los voy a leer, Ezequiel 16, 23. Hay de ti, hay de ti, afirma el Señor Omnipotente. Para colmo, de tus perversidades, construiste prostíbulos en cada plaza. No hubo esquina donde no te exhibieras para prostituirte. Te abriste de piernas a cualquiera que pasaba y fornicaste sin cesar. Te acostaste con los egipcios, tus vecinos de grandes genitales. Y para enfurecerme, manipulaste tus fornicaciones. ¿Saben quién está escribiendo esto? ¿Quién está diciendo esto? Dios está diciendo esto acerca de su pueblo de Israel. Y toma la idea de una mujer adúltera, ramera, para referirse a ello. Así que leyendo esto y leyendo romanos, sabemos que si el principio es que si tú tienes un ídolo y le das más importancia que a Dios, solamente va a pasar un tiempo y lo vas a hacer realidad. Si lo haces en lo espiritual, lo vas a hacer en tu vida. Si le das la gloria a Dios, si no le das la gloria a Dios de vida, puedes caer en inmoralidad sexual y en adulterio. Así que por lo menos estas dos causas yo encuentro de que ese caminante puede venir a tu vida. El último texto que quiero compartirles es Proverbios capítulo 6. Primero Proverbios capítulo 5 y versículo 15. Y esta es una invitación para guardarnos. De ese caminante, para defendernos de este caminante, de este deseo sexual. Y aquí aplica para jóvenes solteros y también para nosotros los casados. Dice Proverbios 5.15 dice ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas? Ahí la respuesta es no. Y lo dice 17. ¿A qué se estará refiriendo aquí Salomón? ¿Se estará refiriendo a nuestro matrimonio? Que sea solamente, dice, bebe el agua de tu cisterna. ¿Se derramará por las calles? No. Tu matrimonio debe de ser sagrado. ¿Sí? Y luego dice Sea bendito tu manantial Y alégrate con la mujer de tu juventud. Tenemos que saciarnos con la mujer que tenemos. No sé si te ha pasado, ¿no? Pero a veces tendemos a comparar nuestra mujer Con las mujeres que vemos por ahí en imágenes Y decimos Órale, quisiera tener esta en casa. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque estamos viendo y buscando. Debemos de alegrarnos con la mujer de nuestra juventud Con la que escogimos Con la que dijimos Ella es Debe de ser suficiente Si no es suficiente, hermano, para tu vida Es porque estás buscando en otro lado Estás buscando en otro lado Y jóvenes No empiecen a buscar antes de tiempo La mujer que Dios tiene para ustedes Guárdense Tú no sabes quién es ¿Sí? Y luego dice Sus caricias Te satisfagan En todo tiempo Y en su amor Recréate Siempre Si estás buscando Ser saciado Fuera del matrimonio Va a haber consecuencias muy graves Tiene que ser ahí Suficiente tu esposa Para que sacie Ese deseo Que tienes Ese deseo sexual Tiene que ser suficiente ¿Sí? Si no es suficiente Estás volteando para otro lado Estás viendo otro lado Estás dándole de comer al caminante ¿Sí? Ahora Otra vez volvemos a la versión Internacional Y quiero leerles esta parte No sé ¿Qué creen Que quiera decir Como sierva amada Y graciosa Sus caricias Te satisfagan En todo tiempo A ver hermanos La versión internacional O el hebreo ¿Cuál será la palabra ahí Que traduce por caricias? Si me acuerdo Dime pechos Exactamente Pechos Así que dice Que sus pechos Los voy a leer aquí 5 19 Es una Gacela Amorosa Y es una cervatilla Encantadora Que sus pechos Te satisfagan Siempre Tal vez van a decir No, no, no No hables de eso hermano No Está Está ahí Siendo inmoral Bueno, yo no La escritura dice ¿No? Así que Debe Debes Debemos De saciarnos Con esa relación Hermosa Que Dios puso En el matrimonio Lo que pasa es que Nos hemos encargado De Pensar unas cochinadas Que no son ¿Si? Y estamos buscando Y como ese caminante Te pide más Y más Y más Seguimos buscando Pero eso debe de ser Suficiente hermanos ¿Si? Ahora Ahí en el capítulo Adelante En Proverbios Capítulo 6 Siempre hemos pensado Hermanos Que el hombre Es un depredador ¿No? Y así hasta nos dice ¿No? El movimiento feminista De ahora dice El hombre es un depredador Sexual Yo creo que sí ¿Si no? Nos andamos cazando ¿No? A veces Hasta de lejos Va una por allá Y ¡Pum! Le tiramos Esa ya ¿No? Pero en cierta forma En ocasiones Somos la presa ¿Si? Si te crees así Bien guapote Que las traigo a todas Y soy el azote De todas ¿No es cierto? ¿Si? Si te crees así Ahorita te vamos a dar Con la vara Nada más Necesitamos que Necesitamos que levantes la mano Ahora sí quiero que levantes la mano Y no te vamos a mostrar gracias Como decía Josué No, te vamos a dar los tres Un paréntesis acerca de esto Ayer que hablaban de la disciplina Y de que unos sí y unos no Cuando íbamos a predicar al Cerezo Aquí a prisión Este Los hermanos de ahí nos decían Dicían Yo no entiendo esto Dice Porque a veces Queremos disciplinar ahí a los hermanos Exhortándolos Y diciéndolos Y los hermanos se enojaban Y se iban Uy este que duro Y todo Dice Ahí los malos Dentro del Cerezo ¿Saben cómo se disciplinaban? A tablazos Y hacían caso Dice Oye entonces Estos Les funciona la vara Y a nosotros no Los hijos de Dios Somos muy escandalosos Y no sé si Yo creo que ahorita en la actualidad Sabemos de casos Que a personas que toman Y para que Perdón A personas que los malos toman Y los disciplinan Con vara Y esas si son de adeveras Y ya no lo vuelven a hacer Porque les dicen Si La otra Va tu vida de por medio Pero ahorita esta es para que aprendas Y aprenden ¿Quién dice que no sirve la vara? Incluso a ellos les funciona Y nosotros Somos el pueblo de Dios A veces no queremos No, no Pobrecitos Como decía Josué No, pobrecito Y todo No, zúmbenle ¿Cómo va? A ver Bueno Nada más que Josué Dama Es más misericordioso que yo Él dice que Le pasa a los tres Y a veces No, zúmbenle Muy bien Dice Ahí Proverbios 6 24 Dice Para que te guarden Bueno Desde el 23 Porque el mandamiento es lámpara Y la enseñanza es luz El camino de vida Las reprensiones Que te instruyen Esto es lo que le decía Salomón A su hijo Las reprensiones Guarda el consejo Dice Para que te guarden De la mala mujer Hermanos Les voy a decir algo Que a lo mejor no saben Así como compartíamos ahorita Que tantas veces Pensamos en sexo En el día Que son muchas Las mujeres no piensan así No sé si ustedes lo sabían Pero las mujeres no piensan así El hombre es el que tiende más O tendemos más A pensar todas esas cochinadas Pero la mujer no piensa así Hay que ver a las mujeres Y nuestras hermanas en Cristo Son de todo respeto Hay que tratarlas como Si fueran nuestras hermanas Carnales Con ese respeto Debido Por eso a veces Nosotros Los dirigentes Nos metemos en problemas Porque somos tan exagerados Que les decimos Tú no siquiera tienes que tocar A una mujer Pero queremos Que la relación sea así Respetable La mujer es Muy respetable Las jovencitas Son respetables Pero Aquí nos advierte de algo De la mujer ¿Qué? Mala Que normalmente Son las que volteamos a ver ¿No? Son las que buscamos Pero Yo creo que nadie va a decir Nadie lo va a aceptar aquí Nadie va a decir No, no, yo no hermano Que pues No, no No, no Yo totalmente espiritual Yo Bueno Dice Lo voy a leer otra vez 24 Para que te guarden De la mala mujer De la blandura De la lengua De la mujer extraña Primer característica Cuando te empiecen a decir Oye Que guapo estás Mira No estás tan mal Oh De volada Ahí Oh Ya ves Sí Todavía la hago Les voy a Sí Todavía tengo pegue Les voy a contar algo Les voy a confesar algo Que es Es realidad Me da vergüenza Son los primeros Que saben Una vez en una reunión Lo están grabando la conferencia Ah, sí Mejor no Ah, sí Se los voy a contar Porque es gracioso Me pasó Pero es solamente una muestra Del orgullo Que Que me cargo ¿No? O que me cargaba Quiero ya no Pero Tal vez puedan ustedes Estar igual que yo Estábamos en una reunión Cristiana Lógicamente Cantando y todo Y estaba yo sentado Y de repente Empecé a ver Que una muchachita Una joven Volteaba así Para conmigo Y yo dije Nada Y seguí Pero volteó varias veces Y luego dije Claro Todavía Busca Todavía soy irresistible ¿No? Pensé y dije Guau Soy un azote Pero no Soy cristiano Me reservo Y todo ¿No? Ese es el orgullo Que Discúlpenme hermanos Ya me perdonó El señor Por eso ¿No? Ya me perdonó Pero luego Me di cuenta Que como mi hijo Estaba a un lado Era a él Al que lo estaba viendo Dije Híjole Qué orgullo Te cargas No serás argentino No hay ninguno Aquí argentino ¿Verdad? Con todo respeto A los hermanos argentinos Pero Pensaban que nada más Los argentinos Eran así Orgullosos No, no, no También habemos unos mexicanitos Que nos creemos Hechos a mano ¿No? No sé si sea Tu caso Pero Pero así ¿No? A veces así nos creemos Pero en este caso Dice Que la mujer Es La mujer mala La mujer Para empezar Va a empezar a casarte Hablándote ¿Cómo dice? De la blandura Te va a hablar suave Te va a dar Por el lado Que te gusta ¿No? Uy, no Mira Ay, qué bien Hace las cosas No, anda No Y luego hasta Guapo Híjole Ah, no Y vas a empezar A decir Ah, esta mujer Si sabe No, como la que tengo En casa Siempre me echa Todo lo que hago mal ¿No? Entonces Bueno Y luego dice 25 No codices Su hermosura En tu corazón Ni ella te prenda Con sus ojos Entonces Ahí ¿Quién está Cazando a quién? ¿Sí? Cuando tú Piensas que eres El papucho De papuchos Eres la presa ¿No? Ahí está Estás cayendo Y lo dice 26 Porque a causa De la mujer ramera El hombre Es reducido A un bocado De pan Y esto te debe De dar temor Esto te debe De decir Híjole mano ¿Qué ando buscando? Puedo perder Todas las bendiciones Y no quiero decir Materiales Pero puedo perder Todo A causa De una Relación Reducido A un bocado De pan Y luego Sigue ahí Y la mujer Caza La preciosa Alma Del varón Hermano Si estás en esa situación Eres un conejito tierno Que te están apuntando Con una escopeta No puedes hacer nada Bueno Si puedes hacer algo Huye ¿No? Lo que hizo Huye Huye Si te quedas Te van a casar Y no quiero decir Religiosamente Casar de casar Con la escopeta ¿No? Aunque puede ser Que te casen ¿No? Pero En ese momento Hermanos Yo no sé Si estás yendo A eso Huye Porque ahí no vas a poder Contra ese cazador Huye ¿Si? Y aquí dice algo Tu alma Es preciosa Hermanos Para esta mujer mala Que dice aquí El alma de un cristiano Hombre Es preciosa Porque si te hace caer No solamente te hace caer A ti y a tu testimonio ¿A quién hace caer? ¿A quién se mancha Con ese Con esa acción? No van a decir Ah este Mira este cayó Y cometió adulterio ¿Qué van a decir? Y eso que es cristiano Le echan la culpa Al señor No te echan la culpa A ti Echan la culpa Al señor Así que 29 No Seguimos ahí leyendo 27 Tomará el hombre fuego En su seno Sin que sus vestiduras ardan ¿Se puede Que agarres un carbón Encendido Y no te quemes? ¿Se puede Que tú tengas Una relación ilícita Y no haya consecuencias? Bueno Déjenme decirle Que yo Por todos lados Busqué Como tener una relación ilícita Y salir librado Hasta que dije No se puede Va a haber consecuencias ¿Si? Si seguimos así Si seguimos en ese camino De estar buscando Coqueteando Y caemos Las consecuencias Van a caer Y van a venir Dios te va a perdonar Si Si le pides perdón Dios te va a perdonar Pero las consecuencias Que vas a ser reducido A un bocado de pan Y David Es el ejemplo máximo Dios lo perdonó Pero le dijo La espada Nunca se va a quitar De tu casa La afrenta Nunca se va a quitar ¿Si? Así que Yo no sé Si hayan visto Hermanos Que desgraciadamente Y tristemente Han caído en eso Su matrimonio Se vuelve A restablecer Pero siempre Está la afrenta Ahí ¿Si? Es muy grave Y son muy Las consecuencias Son muy altas A pagar Los intereses Son muy altos A pagar Y aquí No lo da De una forma Que tenemos que Temblar Para decir Podemos alejarnos De esto Por amor a Dios Pero si es por temor También está bien Así que Si estás pensando En hacerlo No lo hagas Hay muchas consecuencias ¿Si? Y luego dice Veintiocho ¿Andará el hombre Sobre brazas Sin que sus pies Se quemen? Claro que no Veintinueve Así es El que se llega A la mujer De su prójimo No quedará impune Ninguno Que la tocare Y versículo treinta y dos Más el que comete adulterio Es falto De entendimiento Cuando Si cometemos adulterio Es porque no sabes Lo que está pasando Eres un ignorante Ante las cosas de Dios Pero La misma Biblia Nos está Avisando No Lo hagas Porque estamos En el contexto De la familia La disciplina Y va a haber disciplina Dios no va a pasar Por alto Este castigo Iba a decir Este castigo No Dios no castiga Esta disciplina Te va a perdonar Pero te va a disciplinar Si Así que Hermanos Porque es importante esto Porque estamos en el contexto Del matrimonio Y a Dios Y a Dios Le interesa Lo que tú hagas En la cama Si Hay que Tener dominio propio Hay que Miren Dice Tesalonicenses 4 4 Búsquenlo Por favor Primera de tesalonicenses 4 4 Lo conocemos Ese pasaje El primero que llegue Que lo lea Que cada uno de vosotros Sepa tener Su propia esposa En santidad Que cada uno Que cada uno sepa Tener Que cada uno sepa Controlarse Para eso Dios dejó El Espíritu Santo Porque Sin la ayuda Del Espíritu Santo No podemos Y si tú no tienes La ayuda Del Espíritu Santo Según Romanos Capítulo 8 No Eres de Cristo ¿Si? ¿Cuál es la prueba De que alguien Es un hijo de Dios Que tiene el poder Del Espíritu Santo Para cambiar su vida? Así que Si no puedes Tal vez No eres cristiano Pero si no eres cristiano Estás a tiempo Para arrepentirte Pedir perdón Y poder librar Esa lucha Inmoral Si se puede Ahora En el Espíritu Santo Antes De venir al Señor No teníamos Otra opción A la carne Más que decirle Si Cuando venía ese caminante Le decíamos Si lo que quieras Me encochino contigo Pero ahora Cuando el Espíritu Santo Viene a la vida De un De un creyente Tenemos dos opciones ¿Cuál es la primera opción? Decirle si Pero la otra opción Es decir No Ahora tenemos dos opciones Si Hay dos opciones Así que Aprendamos A controlarnos Por medio Del poder Del Espíritu Santo Sale Y luego Para terminar No quisiera Que Producir No quisiera Que nos hiciéramos Mojigatos ¿Qué es un mojigato? No quisiera irnos Hasta el otro extremo ¿No? ¿Cuál es el otro extremo? Que mostremos Una moralidad Exagerada Una moralidad Que no vivimos ¿Sí? Porque eso Eso Ese comportamiento Muestra Una falsa humildad ¿Sí? Había un grupo De Cristianos Que Incluso En la noche De bodas La novia No se quitaba El vestido ¿Sí? Por cuestiones Morales A ese extremo No Ese es el otro Extremo ¿No? Si la mujer Quiere bailarles La danza De los siete velos Que lo haga hermanos ¿Sí? Pero ahí Bendito Tu manantial Que sea ahí Con El control Del Espíritu Santo ¿Sí? Que Aprendan los dos Entonces No yéndonos A A los extremos Y por último Tenemos que Defender Nuestra Moralidad Ahorita En la actualidad Hermanos No sé Si ustedes Pero vivimos En medio De personas Inmorales El sexo Y la pornografía Está Por todos lados Ahorita lo decía El hermano Está al alcance De un ¡Ay! Me equivoqué ¿Sí? Yo voy a jugar Frontón Y ahí Mi grupito De 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 Frontenistas Todos están Divorciados Nada más Yo soy ahí El bicho raro ¿No? Soy el bicho raro Que Que defiendo ahí Que me dicen Ah oye Pues que Bueno Soy el bicho raro Entonces Tenemos que defender La inmoralidad Para defender Nuestra familia Y defender A Cristo ¿Sí? Así que Es una lucha A lo mejor Te has tardado Mucho Tiempo Lo has pensado Mucho Para levantarte Contra esta lucha Y decir Yo quiero luchar En contra esto Ya no quiero ser Esclavo de esto Quiero terminar Con una frase De Alexander Hamilton Que Josué La ha de conocer Los dos Josué Ha de conocer Alexander Y si no la conoce Josué Que me preste un billete De 10 Ahorita se lo regreso Ahí viene ¿No traes uno? No Es un Ah No, no me la sé ¿Quién viene ahí? Washington ¿No? Bueno Este Desconozco ahí Su vida Su obra Algunos dicen Que se volvió a Dios Y bla 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 Pero él Dijo una frase Que hoy quiero citar Dijo ¿Dónde está la frase? Si no eres capaz De ponerte en pie Para defender algo Terminarás Por caer Por cualquier cosa Hermanos Es el momento De levantarnos Y defender La moralidad sexual Es el tiempo De levantarnos Si no lo hacemos Vamos a caer Por cualquier cosa pequeña Pero es momento De levantarnos Hoy Es el momento De levantarnos Dios les bendiga Si hay algo Tiene forma La moralidad sexual Es el momento Él Confía